Hola, soy Daniel León y voy a resolver el problema 3.4 del libro 3. Su enunciado dice, calcular el resalto hidráulico que se produce aguas abajo de la compuerta de la figura. Si la velocidad de llegada del agua a la compuerta es de 0,7 m por segundo, con un calado de 3,5 m y se desarrolla en un canal rectangular. El canal que nos describe en el enunciado es este de aquí. El resalto hidráulico del cual nos habla se produce entre el punto 1 y el punto 2, que sería esto de aquí. La velocidad en el punto 0 sería de 0,7 m y el calado sería de 3,5 m. El caudal y la energía entre el punto 0 y el punto 1 es la misma. Como el caudal es velocidad por sección y la sección es igual a la altura por el ancho del canal. Y como el ancho del canal es el mismo tanto en el punto 0 como en el punto 1, nos quedaría esto de aquí, que sería que la velocidad y el calado del punto 0 es igual a la velocidad por el calado del punto 1. Como tenemos la velocidad y el calado del punto 0, podemos dejar en función del calado del punto 1 la velocidad del punto 1. Como he dicho antes, la energía del punto 0 y el punto 1 es la misma. Y la energía del punto 0 podemos calcularla con los datos que nos han dado, por lo tanto sabríamos la energía del punto 1. La energía del punto 0 sería esta de aquí, ya que I0 es 3,5 y la velocidad de 0,7 nos saldría una energía de 3,52. Si nos vamos a la fórmula para calcular la energía en el punto 1, tenemos como incógnita el calado en el punto 1 y la velocidad en el punto 1, pero la velocidad en el punto 1 la podemos dejar en función del calado del punto 1. Y la energía del punto 1 sería igual a la energía del punto 0. Por lo tanto nos queda esta ecuación de aquí, con la cual podemos sacar el calado en el punto 1, que es de 0,309. Como entre el punto 1 y entre el punto 2 se produce un resalto, podemos utilizar esta fórmula de aquí para calcular el calado en el punto 2. Lo único que nos faltaría sería el número de float en el punto 1, pero que podemos calcular. El número de float sería la velocidad en 1 partido la raíz cuadrada de g por el calado en m. El im es igual a i1, ya que esto es un canal rectangular. Por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula de aquí, nos sale que el número de float es 4,55. Si lo sustituimos en la fórmula que he dicho anteriormente, que es esta de aquí, nos sale que la i2 es igual a 1,84. Con el calado en el punto 2 y el calado en el punto 1, podemos sacar la longitud del resalto y la pérdida de energía del resalto con esta fórmula de aquí. La fórmula sería 6 por i2 menos i1, que nos saldría una longitud de 9,18 metros. Y la pérdida de energía, la fórmula sería i2 menos i1 al cubo entre 4 por i1 por i2, que nos saldría una energía de 1,58. Gracias.